ah el drenaje de alegría es lo que les da esa cara de felicidad que tiene ah no, es que tienen este otro vale, y quien es el dueño de este? este no creo que no ha surgido, vale, vale esta es más guapa antes que pasa vale no lo va a matar a hacer vale 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 Pues... Sí, vamos a traerse. Ah, como esto ya es... Pues ahora... Hice una inversión innecesaria. Ah, no. Es que estaban defendiendo la torre en sí. Inclusión. No, no, no. Vale, ahí está donde la tengo, pues igual era buena idea pillarla. Ay, ni siquiera pillaste. Tengo que ahorrar para ese imperio. Abandonar el fuerte. Pues os voy a limpiar. Hay que dejaros ir para allá porque si no me va. No, 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 no. Vale, ahora ya me muestras más cosas. No, no, no. No, 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 no. Estabas yendo ahí porque eso ya lo limpiamos. Pero realmente me condena más defender aquí arriba que abajo. Vale. Y esto está como está, pero a mayores podría hacer ya la semilla de caos. Que no es mala idea. Vale. Aunque por otra parte... No, cancela. Si hago alguna victoria no va a ser la de caos, va a ser la de orde. La de... Perdón. La de Materium. Pues yo qué sé. Vete haciendo esto. Por cantar. Mira. Vamos a tirarte a que vayas a producción. Y busquete a la vida. Y ya que estamos con eso. Este es por cantera también. Esto voy a hacer un poco lo mismo. Producción automática. Y luego está otra que me pillé. No tiene... No tiene... No tiene... Ah, tenía aquí el miedo. Que sigue siendo por cantera también. Entonces... También vamos a simplificar esto. ¿Por qué sale producción dos veces? Que raro. Vale. Ahí tiene dos canteras. Pero... Una de las cosas que quería probar... Es... Si hago una cabaña... Y luego le digo que coloque... Un campamento... En la cabaña... Y ya está. Se convertiría en cantera. Ni tan... Problemático realmente. Total, que son todos de cantera. Todos están en automático. Tampoco menos hasta que va a ser el principal. Tampoco. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 siempre eso y dejamos esto cargado por si acaso que no creo que de usarlo pero bueno contacto aquí porque no soy de nadie verdad correcto puedo arrancar arrancó la serie y y y y y y y y y Diría que las almanas. No sé. Vale, eso va por ahí. Esto sigue parado. Esto está listo, muy bien. Pues paso, la verdad. Y estos quedan guays. Bien. Vale. Esto cubre todo esto. El rango de asadio. Ah, el rango de asadio es más pequeño. No es tan bonito como parecía. Voy a tener que ser así. Vale. Ya puedo hacer esto. Bien. No. Pero mira. Si quieres, puedes ser mi vasalla. No piden mucho más. Paso. No. Vale. Es un proyecto de asadio. Ahora mismo con demás hechizos que pueda tirar en el campo de batalla. Vale. Voy a seguir ahorrando. Con clave. Vale. Y no puedo por el precio. Y no puedo por el precio. Si. ¡Suscríbete! 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 Creo que ese palo no está bien sujeto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues así quedamos. Lo que haré el próximo día es empezar un mapa de historia y ya a partir de ese vídeo vuelvo al ciclo de vídeos normal, cambiando de juego de vez en cuando.